Amarrado con un animal terminó un sujeto quien intentó asaltar a una mujer por las inmediaciones de la calle 37 entre 108 y 110 del puerto de progreso. Los sucesos ocurrieron esta tarde donde un sujeto cayó rápidamente gracias a la rápida reacción de los vecinos del rumbo quienes ya cansados de la ola de robos y asaltos en la entidad intentaron linchar al presunto asaltante. Al lugar llegaron elementos de la policía municipal quienes calmaron la actitud furiosa de los vecinos que entre burlas y agresiones castigaron al malhechor mismo que pedía piedad a gritos para que sea rescatado por los agentes policíacos. Con información Daniel Martínez para Eclipse Televisión. Eclipse Televisión Digital. ¡Gracias! 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 Gracias.